¡Muy buenas chavales! ¡Canamelo! Y estamos en Rainbow Six Edge Y por fin tenemos la guía de Smoke, el mejor ancla del maldito juego O deberíamos llamarlo James Porter Este londinense de 36 años será la peor pesadilla de los atacantes cuando quieran plantar Aunque obviamente tiene muchas más funciones que vamos a ver justo ahora Pero obviamente antes de empezar con este pedazo de guía Os pido un reto de 10.000 likes para más guías, consejos y tips de este juego llamado Rainbow Six Edge Además de que obviamente si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte compañero? Traemos contenido de Rainbow Six todos los días Dejadme en los comentarios el siguiente personaje al que queréis que le haga una guía Y por supuesto no te olvides de ver las listas de reproducciones Ya que tenemos una lista de reproducción de agentes atacantes y otra lista de reproducción de agentes defensores Tendréis abajo los links, además de que justo en aquella esquinita los estaréis viendo ahora Pero bueno, sin mucho más que decir, ¡vamos! A la guía de Smoke Pero bien, antes de empezar, ¿para qué sirve Smoke? Pues bien, Smoke es un personaje hecho para impedir el avance enemigo Además de para evitar que el enemigo plante el Sedax Tiene 3 humos por ronda y como veis es un blindaje 2 y velocidad de 2 Su función como ya he dicho es la de evitar el plante y hacer que el enemigo no avance Pero obviamente también una de sus grandes funciones es la de abrir rotaciones y huecos para ayudar a todo su equipo Para eso obviamente es casi una obligación tener una escopeta Ya que en este caso tiene la suerte de ser del SAS y tener la M590 Una de las mejores escopetas para poder abrir rotaciones Literal, tanto Mute como Smoke son de los mejores personajes para poder abrir rotaciones y huecos Pero bueno, vamos a ver todo su equipamiento Empecemos por la FMG 9 Tiene 34 daño, 800 de cadencia Es un subfusil bastante lento para ser un subfusil Con 30 balas por cargador Y si os digo la verdad, es un poco de tontería seguir hablando de este arma Porque si, es un arma muy buena Pero si tenemos en cuenta que Smoke está hecho, como ya he estado hasta ahora diciendo Para abrir rotaciones y huecos para el equipo Su arma principal será en casi todos los casos la escopeta Como veis tiene 48 daño y 7 balas por cargador ¿Por qué he dicho que es obligatorio esta escopeta para Smoke? Por el hecho de que este personaje, Smoke, es mejor que cualquier otro ancla abriendo rotaciones Más que la escopeta de maestro, más que la escopeta de mira Más que la escopeta de eco en caso de que quieras usarla Pero sería una maldita gilipolle Esta escopeta es literalmente la mejor de todos los ancos del juego Porque además tiene uno de los mejores combos de armamento de todo el juego Escopeta y SMG 11 Literalmente la mejor SMG del juego 35 de daño por impacto y 16 balas por cargador Una maldita grapadora De su otro arma secundaria ni hablaremos, ¿vale? Si es una P226, es una pistola muy buena, muy guay, todo lo que tú quieras Pero, tío, tenemos una maldita de SMG 11 Aprovechala, ya que tienes un armamento tanto para corta distancia como para corte y medio alcance Y seamos claros, Smoke es justo para eso Cortas distancias Somos un personaje ancla, un personaje que tiene que estar en la última línea de defensa Si nosotros morimos siendo Smoke, significa que el punto está perdido Sobre el tema de los dispositivos, va a depender y mucho la zona del mapa que estemos defendiendo Ya que igual de buenos son unos alambres como un escudo desplegable Pero como he dicho, va a depender de la estrategia que vayamos a utilizar Y de la posición que vayamos a tomar El humo tiene una duración de 10 segundos por cada bomba o granada de humo, como queráis llamarlo ¿Vale? Es decir, en el momento que nosotros lo activemos, tardará 10 segundos en estar humeando esa zona Durante ese tiempo, cualquier persona que esté ahí dentro o se asome o esté cerca de ese humo Perderá vida Como veis, ahí lo tenemos, 10 segundos Ahora bien, sabiendo cuánto dura cada humo, ¿cuándo tenemos que lanzarlo? Es mejor usar todos los humos que morir teniendo 12 de estas granadas guardadas Obviamente, tampoco vayas a paniquear y tirar todos los humos cada vez que alguien te venga a atacar Pero en general, lo aconsejable es tirar estos humos en los últimos 30 segundos de la ronda Ya que será en este momento cuando los atacantes quieran plantar Vamos a suponer que en lugar de poner 8-39, estamos en los últimos 30 segundos de la ronda ¿Vale? Pues justo cuando vayan a pasar esos 30 segundos, empezaríamos a tirar el primer humo Por ejemplo, 3, 2, 1 Vale, aquí te haríamos el primer humo ya ¿Vale? Lo tenemos Durante 10 segundos esa zona va a estar impracticable Es decir, ahí no va a poder meterse nadie para plantar ni nada Vale, ahora mismo se va a quitar el humo Por lo tanto, tenemos que seguir lanzando el siguiente Ahí lo tenemos Volvemos a lanzar el segundo ¿Por qué? Ya han pasado 10 segundos extra ¿Vale? Es decir, estamos en 20 segundos Faltan 15 segundos 13, 12, 11 Últimos 10 segundos de la ronda Y tiramos el tercero Ahora mismo esa zona es impracticable Es decir, no se puede acceder a ella ¿Por qué? Quedan apenas 3 segundos de ronda 2, 1 Y como veis sigue todo humeado ¿Vale? Es decir O los atacantes en este momento Deciden rushear el punto O no entran Porque si os de cuenta Hemos lanzado estos humos en los 30 segundos de partida Y como habéis visto Se han hecho los dos objetivos que tiene Smoke Tanto impedir el avance enemigo Porque no ha dejado que nadie entrase Y obviamente evitar que plantaran el Sedax ¿Qué hacer en la fase de preparación? Es decir, nada más empezar con Smoke Lo primero que tenemos que hacer es Ir a abrir rotaciones y huecos para el equipo El tema de los refuerzos actualmente lo han hecho muy bien ¿Vale? Porque antiguamente Smoke tenía demasiado peso encima Y no tenía apenas tiempo para hacer nada Porque tenía que colocar alambres O escudo Abrir rotaciones Huecos Refuerzos Prácticamente era un personaje que se quedaba sin tiempo Y luego podría llegar tarde a su posición Y podría lanzar mal los humos Pero bueno Vamos a poner un ejemplo De lo que tendría que hacer Smoke En este caso Eso sería para controlar Zona escalera ¿Vale? Como estáis viendo Para que cuando alguien estuviera por aquí Se le viesen los pies A cualquiera que estuviera Piqueando O quisiera piquear Vamos para allá Abrimos rotaciones Siguiente rotación Aquí iría un refuerzo En este caso Si lo hacéis vosotros bien Si lo hacen tus compañeros Mejor ¿Vale? Porque así vosotros no perdéis tiempo A la hora de abrir esos huecos O rotaciones Asegurad de que el tema de las rotaciones Están bien hechas Porque imaginaos que ahora mismo Viene por aquí Vuestro aliado ¿Vale? Que tiene que huir Obviamente no va a huir en línea recta Hacia aquella puerta Más que nada Porque como veis Lo tienen en ángulo Desde el túnel En este caso Hemos abierto eso ahí Para que él pueda venirse Por aquí tranquilamente Salte y pueda meterse Por aquí Estando seguro Que esta rotación En vez de hacerla así ¿Querés hacerla de forma diferente? Pues en vez de hacerla De esta manera Hacemos justo de esta ¿Vale? Para ponernos justo de aquí atrás Y desde aquí atrás Tirar los humos tranquilamente Y de forma segura ¿Que no querías abrir esa rotación? Vale La hacemos de otra manera Abrimos justo esta Y esta quedamos tal cual ¿Para qué? Para que un miras larga Se ponga desde aquí A pillar el pixel Hacia la puerta Hueco hecho para ver La trampilla y darle abierta Por si alguien decide asomarse Tener la ventaja De verlos antes Tema alambres ¿Dónde colocarlos? Están hechos para fastidiar Es muy normal ¿Vale? Actualmente ver el tema Dos alambres En mitad de las puertas Estos alambres no valen para nada ¿Por qué? Porque viene un atacante Desde aquí del garaje Y los rompe Le pega así un par de veces Y ya los ha roto ¿Y a ti? ¿Qué te ha hecho? Nada Se ve que viene uno por ahí Ya lo sabías de antes Lo que tienes que hacer Es anticiparte Por ejemplo Manera correcta O una de ellas Para ponerlo bien Lo podríamos poner Justo aquí abajo ¿Para qué? Para que en el momento Que tu compañero Este por aquí Y escuche algo Se sepa que está En esta escalera Y aquí sí que el enemigo No va a romperlo Sin estar seguro Porque repito Aquí el atacante Los puede romper fácilmente ¿Vale? Va haciendo así Poquito a poco Y lo va rompiendo Sin embargo Esto de la escalera Tiene que Como veis Comprometer su seguridad Porque aquí Podría haber una persona En este caso Estaría yo Estaría un miras largo Podría estar cualquier persona Mirando a que alguien Estuviera en las escaleras Por tanto Aquí si pasa alguien rápido Va a estar sonado Todo el rato Y si decides romperlo Como veis Estaría muerto Tanto de este lado De esta esquina O de aquella También dice una cosa El alambre Colocarlo bien Es decir No por ponerlo Aquí en la escalera Va a ser mucho mejor Que literalmente ponerlo aquí ¿Vale? Literalmente no Tienes que ponerlo justo En la posición En la que Si el enemigo pasa Por encima de ellos No te compromete Imagínate que en vez De estar esta alambre aquí Está aquí abajo Puede esto decir ahora mismo El enemigo puede coger Se puede meter aquí Puede cogerte el ángulo Y el alambre Lo ha tocado En la que veas Que si he tocado los alambres Está comprometido Y aquí va mi respuesta Es un personaje Bastante complicado de utilizar Porque no es simplemente No, tiras humos Y ya abres rotaciones O tú quieras No, tienes que literalmente Practicar en personalizadas Tanto Que rotación quieres abrir Donde poner cada alambre Y esto en cada posición De todos los mapas Un ejemplo Porque he puesto ahora mismo Estos alambres Uno aquí Y otro allí Literalmente Este alambre está hecho Para que cuando uno Se tire de trampilla No pueda correr hacia acá ¿Por qué? Porque estaban estos alambres Tienen que hacer aquí La utilidad para romper esto Este más de lo mismo Normalmente Si un enemigo va a plantar aquí Aquí estaría el smoke Estaría en el tirado C4 Y se puede cargar a esta persona O imaginaros Que quedan 10 segundos Y se han tirado los humos ¿Qué va a hacer el atacante? Tiene que meterse a tope Pues este alambre Lo que va a hacer Es impedir que se avance ¿Cuáles son los contes de smoke? Pues para vuestra sorpresa Son Back Y Sledge ¿Sabéis por qué? Porque son personajes Que modifican el terreno Es decir Te pueden romper Tanto suelos Como techos Y smoke Como he dicho Es un personaje ancla Para estar anclado A una posición Esperando a que el enemigo Vaya a avanzar Para tirar esos humos E impedir que planten Y la verdad Que te abren el suelo O el techo No es que sea lo mejor Para un personaje Que está esperando A que haga algo en el enemigo Y por cierto Siempre Y digo siempre Tiene que haber ADS de Jäger O Wamais Cerca de smoke Porque lo que no puede ser Que esté esperando smoke Para lanzar esos humos Y que de repente Muera por una granada enemiga Los mejores personajes Para hacer un buen combo Con smoke Obviamente los personajes De información Ya sean Pulse Echo Maestro Valkiria ¿Por qué? Porque te pueden dar la información Exacta de donde está el enemigo Incluso Mozi Con sus drones colocados ¿Por qué tirar los humos A ciegas Si puedes saber exactamente Donde está el enemigo Gracias a cámaras De tus compañeros? Estoy insistiendo mucho En el tema de jugar Mucho en personalizadas Para que probéis ¿Por qué? Porque ahora mismo Vosotros cogéis el smoke Vais a partida Empezáis a hacer cosas aquí Queréis hacer una rotación En plan Ay madre mía ¿Qué he hecho? No se puede pasar Literalmente Tienes que optimizar El tiempo que tardas En hacer las cosas Rotaciones Sería esta de aquí En principio deberían ser Cuatro golpes Sería Uno Dos Tres Cuatro Es decir Uno Dos Tres Y en este cuarto ¿Vale? Para que tú pudieras Expansar tranquilamente Practica todas las veces Que quieras ¿Vale? Con las paredes Además practica Con diferentes paredes De los mapas Porque en este caso Esta pared Está hecha de un material Distinto Al de otro mapa Sigue practicando Uno Dos Tres Cuatro Podríamos pasar Si no queréis saltar En vez de hacerlo Tan para arriba Lo hacemos para abajo Sigue practicando Uno Dos Tres Cuatro Podemos pasar Podemos incluso hacerlo De tres ¿Vale? Yo en este caso Prefiero hacerlo así Porque estoy mucho más cómodo Haciendo los de cuatro Y ya no solo es el tema De abrir rápidamente Para el tema de rotaciones No Ya es para el tema de huecos Por ejemplo Saberse el mapa Yo sé perfectamente Que si disparo aquí Voy a ver la esquina De la bomba de abajo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos La esquinita De la bomba de abajo Si rompo justo En este lugar ¿Qué veremos? Justo la puerta De la bomba Si rompemos justo Aquí vamos a ver justo La ventana Hay que saberse los mapas Literalmente Hay que saberse Todos los malditos mapas Y con el tema De saberse los mapas No me refiero a Ya he jugado un par de veces Y si queréis que me lo sé No Con eso me refiero A que si yo rompo Como acabáis de ver Justo en esta posición Sé que va a ver exactamente abajo Justo aquí Si yo rompo aquí Vamos a ver justo La rotación que tenemos En aquel lugar Por eso os he dicho Y vuelvo a recalcarlo Jugad mucho En personalizadas Pero como veis En este caso Esto nos serviría Desde abajo Para que un compañero Desde abajo Pudiera descubrir Toda esta zona Imaginaros que En vez de ser un personaje Podría ser Jager Vigil Lesión Imaginaros que es un pulso En este caso Con un pulso No haría falta Porque tenemos otro sensor Pero imaginaros Que no tenemos un pulso Con estos huequitos Podría mover Una de las principales entradas Y como habéis visto Ya no son solo rotaciones Ya son huecos Para pillar píxeles Para pillar ángulos Para el equipo Obviamente Hay mil maneras De defender cada posición Y obviamente Muchos mapas Por lo que solamente En un mismo mapa Puedes hacer mil cosas Diferentes con ese mismo personaje Por eso os he dicho Que hay muchísimo apoyo En esta guía Traeré vídeos Dando consejos Enseñando las defensas Más típicas O las mejores defensas Con smoke En cada posición En cada mapa Ya que como habéis visto Por ejemplo La de banco Suele ser la más típica En frontera Más de lo mismo Porque sabéis una cosa Smoke actualmente Es uno de los personajes Que debe estar casi al 100% En todas las partidas Y ya no solo como habéis visto Para el tema de los humos Sino por el tema de su armamento Y por cierto Aparte de practicar el tema De que si rotación es bien abierta Que si el tema de ángulos Que si tirar los humos En los últimos 30 segundos Si Todo eso está muy guay Pero no olvides de una cosa Tiramos humos Esos humos hay que practicarlos Porque Imaginaos que van a entrar Por aquella puerta Vale Faltan apenas 20 segundos Y nosotros por ejemplo Queremos tirarlo justo aquí Justo en este lado ¿Para qué? Para que en el momento Que ellos vayan a entrar Estén todos humeados Pues bien Imaginaos que en vez de tirarlo ahí Por falta de inexperiencia Lo que hacemos es tirarla O tomar por saco O incluso Que lo ponemos en el techo pegado Eso ahí no nos vale de nada Esto es la diferencia Entre ganar la ronda Y perderla Calcular la distancia Y vais viendo Como veis Justo en todo el medio clavado Donde quiere tirarlo ¿Por qué? Pues porque si tú eres Smoke Y cada vez que tiras un humo Siempre lo tiras mal Al final va a ser una desventaja Porque para tirarlos mal Mejor no lo tires Y por supuesto Vamos a activarlo ¿Vale? Para que solo lo veáis Por supuesto El tema de tirarlos en cobertura Siempre Digo siempre tirarlos en cobertura ¿A qué me refiero con esto? Que no vayas a hacerlo así Es decir Me levanto Dos horas para apuntar No, no, no Literalmente Hago así Tiro fuera Rápidamente ¿Vale? Que no Lo hacemos de manera diferente Con Fast Pick Tenéis que practicar Todos los lanzamientos Imaginaos que van a entrar Por las escuelas blancas ¿Vale? Nosotros estamos aquí un poco arrolados Porque ya están por allí Están por aquí Incluso vienen por detrás nuestra Pues bien Los humitos Que sepáis A qué distancia Quiere estirar los humos Y obviamente Un humo lanzado A los pies del que está plantando Creéisme que hace mucho daño Más de lo mismo Está aquí el tío metido O sabemos que van a entrar Junto por esta adaptación Lo tiramos Y le enchufamos Esto que hará Aparte de que aquí No van a poder meterse Significa que de aquí Se tienen que ir ¿Vale? Porque esto ahora mismo Está todo humeado Aunque esté un poco bugeado Y tal el tema de A nivel visual Ya sabéis que el humo A cualquier persona Que esté dentro de él Mata en 4 segundos y medio Así que nada mi gente Vamos a seguir Estirando por aquí Esta guía Obviamente Si queréis que traiga Esos vídeos Enseñando los mejores sitios Los mejores lugares Los mejores spots Para Smoke Dejadme un buen like Como he dicho al principio Un buen retito de 10.000 likes Para más vídeos Guías y consejos Como en este caso Y obviamente Si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Espero que os haya encantado Esta guía Para mí Smoke Es uno de los mejores personajes Del juego Ya que ejerce un papel Muy importante dentro de él Y como veis Aunque sea uno de los personajes Más complicado del juego En cuanto a utilidad En el momento que aprendes Un par de cosillas Puedes hacer que una ronda Se decante a tu favor Solo con saber Abrir bien las rotaciones Para tus compañeros Saber abrir huecos Para poder pillar mejores ángulos O haciendo que el enemigo No plante gracias a tus humos Así que nada mi gente Me despido por aquí Un placer Un buen like se agradece Número en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!